Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Juega Conmigo. El día de hoy tengo una pistola de bomberos con funciones con las que se puede jugar a ser bombero. Y lo mejor es que este tanque de aquí se puede usar como un morral, como una mochila. Y con esta pistola se puede disparar agua de verdad. Incluye diferentes funciones. Es una bomba de incendios para jugar a ser bombero. Me parece bastante práctico y muy divertido para jugar durante el banano. Es relativamente económico y desde la marca Klein. Ya lo saqué del paquete. Es para niños de hasta 3 años. Se puede tomar con bastante firmeza. Aquí pueden ver. Así se saca. Y luego se empuja. Para que salga el agua. Aquí hay un asa con la que se puede llevar. Y por delante ven 3 agujeros. Y esto también se puede girar para controlar la salida del agua. Y así está abierto. Me parece relativamente fácil de usar. Es un juguete bastante interesante. Aquí está la manguera. Es muy fuerte. No se puede romper. Y este es el tanque de agua. Que se puede llevar en la espalda como si fuese una mochila. Por aquí abajo lo abrimos para llenarlo de agua. Si tienen manos pequeñas es bastante fácil de agarrar. Así que es muy bueno para niños pequeños. Esa fue la bomba de agua para jugar a ser bomberos de Klein. Quiero probarlo. Escríbanme en los comentarios. Si están interesados en ver este juguete. Denme un like si les gustó este video. Me parece que en general es un juguete bastante bueno. Es una idea genial. Se puede jugar a ser bomberos. Y eso me parece muy bueno. Ya que muchos niños sueñan con ser bomberos cuando grandes. Así que esto les permitiría vivir su sueño desde niños. Esto de aquí no me parece muy fácil de usar. Pero tal vez con un poco de práctica. Es un poco difícil controlar lo de las funciones. Por lo menos para un niño pequeño. Esto me parece una desventaja. Que esta manguera de aquí sea tan dura, tan fuerte. Así que tener esto en la espalda y luego tener este cable tan duro. No sé. No me convence. Pero claro, eso es solamente una opinión. En general, super. Se puede usar como mochila. Y también lo podemos usar niñas más grandes. Me parece una idea genial. Me gustó muchísimo. Si quisieran ver el demo, díganmelo en los comentarios en la parte de abajo. Me alegra que hayan visto nuestro video. Vean nuestros otros videos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!